Un gesto de Peña Nieto da material para unos memes Ciudad de México, el Universal, Angélica Rivera lució un vestido de Alejandro Carlin en la ceremonia oficial de Independencia, en la noche del sábado. La esposa del presidente Enrique Peña Nieto, en este 15 de septiembre, vistió el modelo del diseñador mexicano. La gaviota portó un vestido rojo con corte amplio y escote barco, el cual fue firmado por Carlin. En su cuenta oficial de Instagram, el diseñador mexicano compartió, un par de horas antes, su alegría y emoción de que la primera dama de México portara su creación. En la descripción de la fotografía, el mexicano comentó, hoy celebramos nuestra independencia con gran orgullo, nos deja marcados para siempre en la historia. El apoyo recibido al talento mexicano durante estos seis años nos motiva para seguir adelante. Luego agradeció a Angélica Rivera por llevar su vestido. Gracias Angélica Rivera por aceptar este regalo, y por portar y difundir nuestro gran trabajo. Sofía Castro lució un vestido strapless en color rojo, mientras que Fernanda Castro, optó por un atuendo en tono violeta y escote en hombros. Regina eligió un diseño en color verde con aplicaciones de pedrería. Por otro lado, Paulina y Nicole Peña eligieron tonalidades verde, dorado y blanco. A su vez, Paulina llevó un vestido con detalles dorados y verde mientras que Nicola apostó por un atuendo completamente en blanco. Una vez leado el grito conmemorativo del 28º aniversario de la independencia de México, la familia presenció el tradicional espectáculo que se realiza año con año. Las redes sociales, con sus memes, dieron cuenta de la familia presidencial. Al parecer Peña Nieto quiso hacer un gesto con las manos juntando los dedos como un corazón y no le salió muy bien. A partir de ahí los memes no se hicieron esperar, con los hashtags Almohadilla Viva México 2018, Almohadilla Grito de Independencia y también Almohadilla 15 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!